Llega ocasionalmente, después tenemos la congregación, estos son los que ya están involucrándose y levantaron su mano y dicen, pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia, yo sé que no soy tal vez el mejor predicador, no soy el mejor cantante, pero yo quiero comprometerme a la congregación, yo sé, puede hacerlo aquí o puede hacerlo en una congregación, pero tienen que hacer un compromiso con alguien, que alguien dice, yo soy cristiano, ya me comprometí con Dios, sí, pero ¿en qué hay? Es como los que son, van a decir, yo soy un soldado, no estoy en un nacional y dice, un soldado está ahí porque yo, sí, pero yo no voy a la guerra, yo no me he comprometido a tener el fusil, pero cuando ya se compromete hacer un soldado, pues tienen que recibir su entrenamiento, tienen que conocer su arma, su estrategia. Entonces, los miembros, al recibir la enseñanza, ahí donde ustedes recibieron la enseñanza como miembros, para ser un grupo de compromiso. Ahora ustedes son un grupo que tiene un compromiso con la membresía de la iglesia, que les importa lo que pase en la congregación, hablando de la iglesia de Torre Fuerte, y en el centro está el grupo de iglesia, el liderazgo de la iglesia. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ponemos nosotros? Tenemos que tener un compromiso a la membresía, y para eso se tomaron varias semanas ustedes para estudiar la membresía. ¿Qué es? ¿Cómo ponemos la iglesia? Y ahí están los cuatro cursos que llevaron. El compromiso a la membresía, el compromiso a la madurez, el compromiso al ministerio y el compromiso a la misión de la iglesia. Ahora, analicemos el primero. Cuando ustedes estudian membresía, ustedes pasaron de la multitud a la congregación. Por eso es necesario que ustedes entiendan bien lo que es ser miembro de la iglesia. Y para eso tomaron tiempo, y el hermano se tomó el tiempo, y ustedes se preguntaron lo que fuera necesario. Porque de aquí en adelante yo quiero que ustedes entiendan a los que no han hecho este compromiso. Este compromiso no se hace automáticamente porque tenga 20 años en la iglesia. No. No se hace porque, ah, es que me gusta esta construcción. No. Se hace porque entiende perfectamente lo que es la congregación, sus deberes como cristiano, sus deberes tanto espirituales y de presencia. El otro día ven y después.